¡Déjame, pa! Yo he dicho que deberíamos dejar la ruta, no lo nuestro. Me refería a la ruta. ¿No quieres que nuestra relación vaya mejor? Nuestra relación va bien. ¿Qué es eso? ¿Campanas? ¿Smigadun? Bienvenidos, ¿cómo estáis? ¡Qué bien que estéis aquí! Se da un número para los turistas. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pi! ¿Podemos irnos ya? ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? ¿Qué? Es como si no pudiéramos irnos. Es como si fuera mágico. Estamos en un musical de verdad. Mierda, no me jodas. ¡Todos juntos! ¿Ha dicho que solo se sale cuando encuentras el amor verdadero? ¿Crees que es amor verdadero? ¿Qué entiendes por amor verdadero? Vas a ver, ¿qué entiendes, Migadun, por amor verdadero, no? ¿Quién de vosotras quiere cruzar conmigo? ¿Estás diciendo que quieres probar con otras personas? Y los hombres... A ti es muy buena pareja. Venga, Jan, tú eres una diosa. A tu lado soy una pobre chica descalza. ¡Oh! Vamos a buscar tus zapatos. ¿Quién? ¡Es la paz de la alta exista pronto! ¡No es de un barulca! ¡Y para el sol no llamar! ¡Estamos atrapados para siempre! ¿Se rinde tan pronto? Si conseguimos salir de Ikea, de aquí también saldremos. Chicas, una carcajada. Estamos en un musical, ¿vale? En los musicales no muere nadie. Menos en Oklahoma. Y en Carrusel. Y en South Pacific. ¡Ostras! Y en West Side Story. ¡Esos son muchos musicales! ¡Ey en plus! ¡Ostras! ¡Ostras!